Los hechos más relevantes a nivel deportivo se desprenden de varios acontecimientos. Una buena razón a la hora de elegir qué o quiénes se destacaron a lo largo del año en una serie de hechos en la que figuraron atletas convencionales, paralímpicos, revelaciones, dirigentes y eventos deportivos, todos unidos en una misma causa, el fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte a nivel amateur y profesional. Con base en estos elementos, estas serán las categorías que se premiarán durante la ceremonia de la Cor Santander, mejor deportista del año, mejor deportista paralímpico, deportista revelación, mejor entrenador, mejor liga, mejor evento, mejor autoridad, mejor dirigente, la mejor actuación de conjunto, mejor deportista profesional y el mejor atleta escolar. También se entregará durante la gala las distinciones a toda una vida en el deporte y el periodismo deportivo.